Hola que tal, mi nombre es Jeffrey Carusil y dale like si estoy sin gafas y me pongo las gafas ¿Cierto? Dale like Bueno, hoy te voy a enseñar a como crear un negocio sin dinero Tanto en internet y fuera de internet ¿Qué necesitas para crear un negocio sin dinero? Si tu operas de manera offline, o sea en tu ciudad, en tu localidad, en tu vecindario La primera opción es iniciar en el lugar en el cual tu te encuentras En el cual tu habitas, por ejemplo si tu necesitas montar una distribuidora de productos de limpieza ¿Cómo tu puedes iniciar? El punto de venta o el punto de distribución lo puedes montar allí en el lugar en el cual tu habitas Valga la redundancia y lo vuelvo a repetir La materia prima ¿Cómo la puedes conseguir? Tu puedes conseguir personas que te den una comisión por venta de productos de limpieza Por ejemplo hay distribuidoras más grandes que te pueden dar a ti una remuneración por comisión por venta Por ejemplo hay fábricas de productos de limpieza que te pueden facilitar sus productos para poderlos revender Entonces busca una marca y crea tu distribuidora propia de limpieza Este es un ejemplo Y empiezas a ofrecer los productos de limpieza Por cada comisión que tu ganes de esos productos vas a ir ahorrando y vas a ir invirtiendo en materia prima Para poder a largo plazo o a mediano plazo poder iniciar tu propia fábrica de productos de limpieza Hay muchas distribuidoras que manejan convenios con fábricas Pero si tu quieres ser grande puedes crear la tuya propia Poder crear líquido para lavar platos y todo ello ¿Vale? Ahora, así se puede iniciar un negocio sin dinero Ubicándose en un lugar físico Tener una marca Y poder trabajar con empresas que te puedan facilitar comisiones acerca de tu servicio Y poder llegar a tu público específico de acuerdo al tema que tu quieras emprender ¿Listo? Ahora, ¿Cómo tu puedes crear un negocio sin dinero a través de internet? En internet para poder arrancar en el área de los negocios Se necesita como mínimo un sitio web Se necesita Austin Dominio Se necesita un servicio ¿Sí? Y se necesita un diseño de una página web Y se necesita promoción Para poder iniciar un negocio en internet sin dinero Consigue un dominio gratis Consigue Austin gratis Que lo puedes conseguir en este caso a la vuelta de la esquina en internet Por ejemplo, te recomiendo Wizz Que da páginas muy bonitas y ya diseñadas No necesitas pagarle a un diseñador Ni necesitas conocimientos avanzados en diseño Consigues un dominio gratis Consigues un Austin gratis Y tu servicio puede ser un servicio de asesoría Puede ser un servicio de coaching Puede ser un producto ¿Sí? Puede ser un servicio de afiliación Entonces, tú puedes establecer tu servicio en ese sitio web En esa página web Y ya viene la parte de promoción Y estamos hablando ya de Facebook Que es una de las plataformas que abarca mucho mercado Y que abarca muchas personas Más de 2 billones a 3 billones de personas conectadas a diario Y puedes buscar grupos de Facebook Y ir publicando tu página Y puedes ir obteniendo comisiones Si tienes buen diseño Y si tu parlamento en esa página web Es claro y es conciso Y va al grano Así vas a poder conseguir tus primeros clientes Y con esos clientes vas a invertir En un dominio profesional En un Austin profesional Y vas a poder emprender ¿Listo? Así puedes iniciar un negocio en internet Y fuera de internet sin dinero Yo lo inicié hace 6 años en los negocios por internet Y ahora estoy generando ingresos Así que te habló tu amigo Jeffrey Kausil Dale like al enlace que está en la descripción de este video Y sígueme en mi página Bye bye, chao chao